Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Santo, toma el control Toma tú mi vida, mi día, la de nuevo Cae la situación que no viene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te adoro, te adoro, te adoro Bueno es al amarte Señor Y cantar himnos en tu honor Porque solo tú eres bueno Y es eterna, misericordia Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu 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 Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te espero, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Y te bendecimos, Padre, que eres digno de adoración y es eterna, es un misericordial. Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida, estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida. Y todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, y sólo me alabaré. Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida, estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, y su nombre alabaré. Batalla no es batalla, si no viene la lucha, si no existe la calumnia, batalla no es batalla. Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, el grupo está en la batalla, y todos quedaremos en la batalla. Y yo estoy en la batalla, y yo estoy en la batalla, mi familia está en la batalla, y todos ganaremos en la batalla. Gracias Señor, por lo que sigues haciendo en nuestra vida, por cuidar de nosotros cada día. Gracias Padre 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 Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Traemos sacrificio de alabanza, alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificio de alabanza, alabanza a nuestro Dios Yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Traemos sacrificio de alabanza, alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificio de alabanza, alabanza a nuestro Dios Recibe esta alabanza, Padre Con gratitud Y con amor Por eso te canto Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mi canto a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mi canto a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mi canto a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz Hoy venimos padres, tu ofrendas y alabanzas Para ti, amado mío, que eres bueno Y no creo que siempre lo será Si nos quieres bien vivo, en la fe, en la fe, en la iglesia En la fe, en el espíritu, arriba pueblo La oración es la que vale, sigue orando con valor La oración es la que vale, sigue orando con valor Y Jesucristo, quien te oye, te dará consolación Jesucristo, quien te oye, te dará consolación Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Necesitado, encuentro Señor Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Muestra el camino Muestra el camino Muestra el camino Que yo debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Muestra el camino Muestra el camino Muestra el camino Que yo debo seguir un día a la vez Empecé Muestra el camino Lo que debo hacer El ayer ya pasó Mañana quizá no vendrá Vive el oro Pero buscando al Señor en tu vida Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios Que hoy se vio mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Quiero vivir Un día a la vez Cuántas veces estoy afligido Esperando palabras de alentos Deseado el momento en que encuentre a mí Que me deja suelo Es más fácil hallar desaliento Y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres Te olvida que te irán Pues los demás No te van a ayudar Sigue adelante Sigue Sigue Que no te importe nada No olvides que serán Pues los demás Pues los demás No te van a ayudar Ánimo y sé valiente Dice el Señor Porque soy yo el que te manda Contigo estaré Contigo estaré todos los días Dice papá Dice papá Dice papá Dice papá Dice papá Y Espíritu Espíritu santo Juntos de un rey, en nombre del Señor, acompáñanos, ilumínanos, tú nacías, con tu poder, acompáñanos, ilumínanos, tú nacías, con tu poder. Tú eres el poderoso gigante, que va delante de mí, y el que me ayuda a caminar, y el que me da seguridad. Ya voy a cantar la malacía, tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, ve, Espíritu Santo, ve. Espíritu Santo, ve, en el nombre del Señor. Juntos de un rey, en nombre del Señor, acompáñanos, María la Blanca Paloma. María la Blanca Paloma. Y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz. En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube, se vino volando, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando desde Portugal. Chacé, que me dio la paz. En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube, en la blanca nube, en el centro de una blanca nube, y en el centro de una blanca nube, se vino volando desde Portugal. Y ha venido América, y ha venido América a traer la paz. Y ha venido América a traer la paz. Gracia María, llena eres de Gracia María, Virgencita blanca, Virgencita blanca, Virgencita abrancar y nacer, desear. Venimos, oh madre querida, a felicitarte, porque tú eres la madre de Dios que eligió para el mundo. Venimos, oh madre querida, a felicitarte, porque tú eres la madre que Dios eligió para el mundo. Oh madre mía, recibe este día y estas alabanzas que hoy te cantamos. Madrecita linda, recibe este día y estas alabanzas que tus hijos hoy te cantan. Gracias mamá, por tus bendiciones de cada día, mensajeros te cantan. Te cantamos un día, tú santo, porque te queremos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de Él, allí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, que no sé rezar, que por tus ojos, mi ser y por Dios, tendré la fuerza para rezar. María, cúbreme con tu mano, que por tus ojos, mi ser y por tu mano, que por tus ojos, tendré la fuerza para rezar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, también me miras. Madre mía, madre mía, de la mano llévame, cerca de Él, allí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, y no sé rezar, que por tus ojos, mi ser y por Dios. Tendré la fuerza para rezar. 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 Tú crees, verás la gloria de Dios Yo te digo que sí Tú crees, verás la gloria de Dios 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 Y yo te digo que si tú amas verás la gloria de Dios Y yo te digo que si tú amas verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Y él ha venido por el enfermo Y yo por el sano Él quiere sanarte Ven y pecadores Venir a la cruz Adorar la sangre de mi buen Jesús Adorar la sangre de mi buen Jesús A los ocho días De su nacimiento Le grabó su sangre Le grabó su sangre Le grabó su sangre La sangre de mi buen Jesús Adorar la sangre de mi buen Jesús Me he llevado al matadero Como culpable De crímenes horribles Siendo inocente Siendo inocente Y todo lo hizo por amor Por amor a ti Siendo inocente Siendo inocente Siendo inocente Porque cuando se ama Se cuida Se cuida Se lucha Yo no sé por qué, sí que sí, murió por mí en una cruz Si soy alguien menor que él, no merecía la salvación Es por amor, por amor, que entregó su vida en una cruz Y es por amor, por amor, que entregó su vida en una cruz Como cordero, fue llevado al matadero para morir Y mis pecados, mi rey de León, la cargó allí en la cruz Señor, acuérdate cuando estés en tu retino Señor, acuérdate de este pecado Y hoy en el paraíso, tú estarás conmigo 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 Señor, acuérdate cuando estés en tu retino Señor, acuérdate Y hoy en el paraíso, tú estarás conmigo 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 Cualdita corazón, pidiendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares, santa Eucaristía. Amor de los amores, cantar de los cantares. Amor de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores. Amor de los amores. Amor de los amores. Yo te busco, fuego y mi corazón Yo te busco, yo te busco Recibe mi adoración Te anhelo, te necesito Yo te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito Yo te amo más que a mi ser Gracias padre mío Yo te amo más que a mi ser Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos podrá separar Nada nos podrá separar Nada nos podrá separar El amor de Dios Sé valiente Dios está contigo ¿Quién nos podrá separar El amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar El amor de Cristo? Gracias padre mío Gracias padre mío Yo te amo Para agradecerte Lo bueno, ya has sido Amigo, bendito Jesús, levanto mis manos, para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo, bendito Señor, gracias que sí. Gracias Jesús, por ayudarme. ¿Por qué decirme? Gracias Jesús, gracias a ti. ¿Por qué decirme? Gracias Señor, por que has sido siempre mi ayuda. Gracias Señor, por que nunca has abandonado a esta familia. Gracias Padre, por que usted sin él. Amigo, bendito Jesús, levanto mis manos, para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús, bendito Jesús, levanto mis manos. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor Acompáñanos, ilumínanos Todos los días, con tu poder Acompáñanos, ilumínanos Ay, todos los días, con tu poder Tú eres el gigante poderoso Que va delante de ti Si no puedo, te necesito Solo a ti Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven